Nostalgia y recuerdos de un tiempo pasado, paisajes perdidos de un tiempo que fue, esa infancia con los abuelos en aquellos campos tan llenos de vida, paredes que se hundieron, cicatrices que quedan, siluetas de restos de vida en blanco y negro, tardes de candil, noches oscuras, el sol que siempre ilumina allá a lo lejos. La historia que cada piedra caída y sus arrugas, muy en silencio te cuenta. Muros que subsisten, difuminados por el viento, el agua sagrada, los campos abiertos, esos clavos que duelen, esa muerte que acecha, escaleras infinitas al cielo, parajes yeclanos, raíces, raíces, ancestros, todo aquello que, aunque no se ve, seguimos llevando tan dentro. Ese amor a Yecla, ese amor a lo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!